Temas reconocidos de la trova cubana y otros del repertorio de la cantante sonaron en la instalación en un concierto acústico de la mano del guitarrista acompañante José Luis Beltrán. Es un privilegio enorme volver y estar compartiendo las horas de música, de fe, de amor, de ganas. Y bueno, no vengo con la banda porque era un viaje bueno dentro del contexto de las condiciones actuales que son un poquito restringidas, pero los traigo a todos ellos en el corazón. Sobre todo un homenaje para el personal de la salud de esta ciudad, muy específicamente los trabajadores de este hospital que está cumpliendo 45 aniversarios. Y por supuesto las puertas están abiertas para todo el que quiera llegar y nada, yo me siento más que todo privilegiada que hayan contado con nosotros para este festejo. Con sus cualidades vocales, la propuesta es diferente toda vez que apuesta por la sobriedad y la unión con los espectadores. El agradecimiento a quienes a pesar de las dificultades aún continúan laburando por la salud de los 100 fuegueros llegó a través de los acortes de Ivette Cepeda. Alí en Armas Enríquez, Notisur.